No hay comienzo de año en educación que no sea agitado, porque uno siempre está con mucho movimiento, son muchos chicos nuevos año a año. Realmente, a diferencia del 2010, ya estamos un poco mejor posicionados respecto de este ingreso de los niños más pequeños, que para los que antes éramos polimodal, el año pasado fue toda una novedad. Y bueno, como todo comienzo de año, con mucho movimiento, con muchos profesores nuevos, pero bueno, contentos. ¿Con cuántos alumnos comenzaron este ciclo lectivo? 535 en esta escuela y una escuela anexa, en Ojeda, que es una... a ver, hay una relación administrativa con la escuela, pero en esta sede 535 alumnos entre el nuevo secundario y el polimodal. Bueno, hay chicos también de otras localidades, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte la escuela... Esta escuela siempre tiene muchos chicos de Speluzzi, de Vertis, de Dorila, de Agustoni, de Metileo, que bueno, realmente siempre son grupos muy, muy lindos. Bueno, comentame también la jornada de integración que se llevó a cabo hace poquito. Sí, el viernes fue este año. Todos los años la escuela hace una jornada, se divide la escuela en azul y color y rojo, y se hacen equipos y se hace una jornada cuyo objetivo es conocerse la gente que trabaja en los alumnos, que vienen en el turno tarde con los de turno mañana, y todos los profesores, y compartir un día con actividades recreativas y culturales en el turno tarde. Nos prestó las instalaciones el polideportivo de Pico Fútbol, y allí fuimos con todos los alumnos, más los docentes, algunos exalumnos que nos han ayudado, a compartir un día de actividades múltiples, muy, muy bien organizada por la gente de educación física, realmente que pone muchísimo empeño en esto, y por los líderes de campamento, que son alumnos de tercer año, y que se involucran muchísimo y hacen un trabajo previo muy importante. Así que, bueno, se hacen competencias, a veces gana el rojo, a veces gana el azul, y bueno, el 21 de septiembre se destinan dos horitas para hacer la revancha. Bueno, ¿qué más hay en mente, María Elisa, durante este año? Obviamente que proyectos van a venir muchos ya del año pasado. Bueno, este año, desde el Ministerio están puestos la mirada en el tema de evaluación, que es resignificar todos los procesos de evaluación, sobre eso se va a trabajar más durante el año, y en la incorporación de las nuevas tecnologías. Entonces estamos preparándonos para recibir las netbooks, incorporarlas al aula, entonces están dos procesos paralelos, uno es hacer la plataforma, el soporte físico para las computadoras, que ya están llegando las partes que las van a integrar, y otro es todo el papelerío para que se puedan firmar los contratos entre los tutores y la escuela para entregar las computadoras a los alumnos. Desde la escuela también hay proyectos, siempre hay algún proyecto solidario, seguimos con un proyecto solidario de los alumnos de primer año de secundario con el Hogar de Ancianos, que también se participó el año pasado, los campamentos que se vienen haciendo hace tantos años en la escuela normal, y también participamos, como el año pasado, de la Chocleada Solidaria. Esos son los proyectos de este año, que quizá no son muchos, pero cuando somos muchos los que estamos en movimiento, realmente implican una movida importante. Bueno, y hablando de proyectos, en este caso edilicios, ¿qué pasa con el salón de actos? ¿Lo estaban trabajando hace un tiempo? ¿Y cómo está? Bueno, se concluyeron las obras gracias al aporte y a la ayuda inconmensurable de egresados, padres de egresados, docentes jubilados, directivos jubilados, gente de maestranza jubilada, familiares de egresados que se fueron acercando, y pudimos retapizar las 261 butacas, hacer arreglos en los laterales de las butacas, que están hechas con un entramado de un material de fundición que es bastante complejo arreglarlo, se pudo hacer el telón nuevo, cambiar algunas luces, no se hizo la luminaria nueva, sino que se cambiaron algunas que estaban mal, se pudo lijar la pinotea del escenario y pulirla, y bueno, y ha quedado cambiar algunas maderas que estaban gastadas. La verdad que ese salón de actos es un lujo realmente, y ha albergado tantos momentos entrañables para la escuela, y para nosotros tenerlo siempre en buen estado es realmente un objetivo, una meta, nosotros le pusimos el nombre profesor Estela Paulón al salón de actos, y ahí se celebran los días patrios, ahí se hace el acto de egresados, hay momentos que son imágenes que quedan imborrables de la vida escolar en ese salón de actos. Los chicos lo quieren mucho, lo cuidan mucho, y lo usan mucho, que es lo importante.